Mientras tanto, los trabajadores del comercio y los servicios valoraron la aprobación de este seguro de paro especial para los empleados afectados por el incendio en Punta Shopping. Desde el sindicato, sí se asegura que en ámbitos bipartitos con la empresa se había planteado la necesidad de mejorar la prevención de siniestros. En primera instancia, nosotros eso lo vemos con muy buenos ojos, primero, en realidad, porque agarra la globalidad de todas las situaciones, en el sentido de que nosotros ya tenemos un primer testeo, donde hay compañeros y compañeras que seguramente no lleguen a los jornales necesarios para el seguro de paro. Entonces, si existe la posibilidad de que haya un decreto que los contemple, las contemple, en realidad, está claro, en realidad, que eso nos aliviana la situación, sobre todo pensando que la salida es de mediano aliento. ¿Tienen información de que haya habido antes algún tipo de planteo de irregularidad o algún tipo de queja dentro del shopping? Los compañeros que tienen la organización sindical, que se establece dentro de las grandes superficies, que están afiliados a FUECIS, que vienen a la delegación, ellos venían conversando con la administración del shopping, preocupados por lo que tenía que ver con todo el sistema referido al tema de incendios, no solamente lo que tiene que ver con la red, sino con el tema de los protocolos necesarios para evacuación y demás, la instalación de una brigada de bomberos propia, en realidad, bueno, ese tipo de cosas son las que se venían conversando, pero está, ya está. José Verón, y en relación a los tipos de empresas, ¿hay diferencia entre las empresas chicas y las grandes a la hora, justamente, de poder ajustar el análisis con cada una de ellas o no? Bueno, eso es parte de lo que vamos a plantear, en el entendido de que la salida no es la misma para una empresa que pueda tener un gran porte, que sea una cadena que esté instalada en todo el país, que sea internacional, inclusive, con una pequeña empresa, en realidad, que capaz que su único local es el que estaba instalado en el shopping, y hoy seguramente hasta pueda tener determinado diferente el seguro. Entonces, creemos que en realidad también la política de salida tiene que visualizar esas diferencias. Riverón, hasta donde sale el sindicato, ¿cuál es el funcionamiento del shopping? ¿Cómo se ha recuperado después de la pandemia, desde el punto de vista comercial, de la gente que concurre, ha variado? Venían trabajando bien, venían levantando las ventas, en realidad, esto está claro, en realidad, no todas las empresas venden lo mismo, pero las grandes empresas, por decir, donde tenemos organización sindical, venían con una evaluación muy buena sobre cómo venían recuperándose las ventas.